Voy a, aunque sea, a quitarme el monillo con unas privaditas aquí en Black Ops 2, por cierto, y los cacos. No voy a estar aquí, no, no. No lo podía buscar. Por lo menos me quito el monillo, que tenía monillo de jugar un poquito Black Ops 2. Muchas veces di la mano a quien no tenía que darla, y fuck, la verdad, me hicieron liar la parda. Dueño de lo sencillo, complicado por tu brillo, se me acumularon yardas de problemas por tus nalgas. Con tres o cuatro en la carrera, que me dieron pa' escribir, no sé, es lo pocientos temas. Siempre pensando que no son como las demás, pero la verdad, cada una me drena a su manera, así que paso. No me tumban como un bolo, no me irritan, no me pongo más tiritas, mejor solo. Esto pa' mí es un tema duro, que te río en pelos esquemas decidiendo tu futuro. Yo, como, me vi enferreado en cuadriláteros, pero siempre con points golpeando en varios ángulos. Así, es como yo resuelvo cálculos, no cálculo, pero pulos errores como un párvulo. Darme más, venga, darme lo que quieran. Estoy puesto para el rap, y este no se fue por penas. Vinieron los problemas, pero los herví de cena. Me lo jampe pa' defecarlos de cualquier manera, y ya nada me espera en el campo de batalla. Ya mismo le mil veces con las minas de tu falda. Estoy en mi galera navegando con agallas, conquistando lo que viene sin mirar a mis espaldas. Moriré de sobredosis y es preciso como Hendrix. Mi corazón revuelto como Memphis Tennessee, bebiendo Génesis. Le doy más vueltas que unos Technics. Intento vivir de ilusiones, rollo Tamarit. Sin portada en tu magazine, no salgo en un telefilm. Lanzo mi mensaje por el aire en modo Zeppelin. Sabía que le dolería, pero le mentí. Me dijo que no llegaría, pero le metí. Voy con los ojos achinaos, parezco Peterlin. Rodeado de geysas en Valencia y dicen ser MCs. Nos sueltan una mierda, pero el zap es sí. Por eso en nuestra esquela pondrá rap en vez de rip. Son secuelas de las tris, mi escuela tiene una misión. Subir en esta división hasta llenar el Madison. Nosotros public enemy, vosotros más de Marisol. Dirijo vuestra peli de ficción y no soy Russell Crowe. La puta vida a un cuadrilátero. Aprendimos a encajar los golpes como Tyson. Psycho, Delic like Marilyn Manson. Derrapando entre los traumas, voy en una Harley Davidson. Os vuelo en la sesera, Kurt Cobain. Yo sueno en sus cabezas, no ensucio el game. Me muevo entre fantasmas, soy un poltergeist. Partiendo una Gibson en tu backstage.